El icónico Empire State de Nueva York fue iluminado con los colores de la bandera de México como parte de los varios festejos que se organizan en la ciudad para celebrar el 206 aniversario de esta gesta fundacional mexicana. Las luces del Empire State sirvieron como recordatorio de los profundos lazos que unen a Estados Unidos y México y de la creciente población mexicana en Nueva York. La iluminación de uno de los rascacielos más representativos sucedió en el marco de la celebración del Grito de la Independencia, organizada por el Consulado de México en Nueva York y el Consejo de Promoción Turística. La ceremonia del Grito fue encabezada por el Cónsul General de México, Diego Gómez Pickering, quien durante el acto estuvo acompañado por el representante permanente de México ante la ONU, Juan José Gómez Camacho. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal de Nueva York, Notimex.